Una más Vamos a que se van a prender a ver Vamos a que se van a prender a ver Vamos a que se van a prender a ver Vamos a correr con el balazo ¿Se han quedado con la gana? ¿A bailar o no? Si ¿Si o no? No se puede sacar a la gana Vamos A bailar el 11 ¡Apoyos! ¿Quién es la guitarra? Ahí lo puedo decir ¿En el banco? ¡Celta a 20,000 dólares! ¡En la cordillón! ¡En la cordillón! ¡En la percusión! ¡En la percusión! ¡Aguien loco! ¡Y le vamos con manos, manos, manos! ¿Y quién le habla? ¡Esto lo haría! ¡Ven y caminan! ¡Con el propio malo nuevo! ¡Y empezamos todo! ¡Se dan a la plantada! ¡Si no, sí se mandó a verlo así! ¡Aguien loco! ¡Se dan a ti, fin!! ¡En la terra! ¡Ya hay que transmitirlo así! ¡Vamos! 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 Y yo no le voy a esperar O quizás Pues el engaño que muero En el medio de los modos Te lo puedo Que el triunfo es el dolor Venímosle, vamos No me quites de este amor Reconozco mi Dios Si me falta el corazón En tu amor no viviré Y por siempre yo deje Recordar algo que quieres Si tu sonrisa se lleva Que website Que Texas Si tu sonrisa se lleva Se lleva, se va, se va Se lleva, se reba Se lleva, se va, se va Se va Se va Se va Se va